Gracias. Y así, muchas cosas, pero es importante tener un claro principio, esto es un taller, no es una conferencia, no un seminario, entonces es co-construido también. ¿Ya? Entonces nos subimos, así que siéntase libre de comentar, de salir cuando quieran, hay un casino, voy a ir a comprar a la señora, así que acá no hay configuring, así que compren nomás. ¿Entiendes? Vamos a hacerlo. Como les decía, la otra parte de hoy es el producto mínimo viable, creemos que hay que reforzar algo ahí. Segundo punto, vamos a ver una evolución de lo que es este elevator pitch, que típicamente se enseña en un concurso de desprendimiento. Y después vamos a hablar un poco de sustentabilidad, que creemos que es importante, el tema de la sustentabilidad bien entendido. No es solo reciclar el papelito o la lata, sino que es algo mucho más amplio, entonces vamos a trabajar sobre ese tema. Todas las personas que sobre esto tengan algo de experiencia. Acá hay gente que trabaja en organizaciones sociales, hay gente que tiene proyectos sociales, hay gente que está trabajando ya, no sé, ha ingresado, aunque desde el desemprego, pero ha ingresado. Hay gente que estudiante. Entonces, todas esas personas, es muy rico el feedback que nos pueden entregar. También durante la mañana, van a estar acá los documentores, entonces no todas las preguntas que van a ir, aprovechen los break por un momento para hablar con los documentores. Yo voy a tratar de señalizarle cuando alguno oye. Bien, para partir. ¿Alguien tiene algún comentario para tomar? Esta es como la clase. Veamos, si alguien tiene un comentario de los talleres anteriores, de conjunción general, va a empezar. ¿Alguna duda? No solo de su modelo particular. ¿Tiene una duda? A la próxima vez, ¿qué es el sistema de empleación de la experiencia? Pero por más difícil, que también puede ser el video, ¿hay alguna especificación con la mutación? Eh, no aún. No aún creo. Pero, me han estado viendo quién mejor. El bien sí lo hace con un video muy extenso, pero queremos reducirlo un poco. Y sabemos que no todos, no sé, no todos saben hacer videos, yo no sabría hacer videos. Ah, movimiento ahí que no ha avanzado que podía hacer. Y me grabaría, no sé por qué, con una cámara. Entonces, ahí daría, por ejemplo, si alguien estudia cine, sería como injusto, para mí, bueno, sé que yo no sé hacer. Pero no, eh, ya, 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 ya. Eh, ¿a la pregunta? ¿Qué veros? ¿Qué verdad? Si está empezando, sí. Respecto a los comentarios que tienen por hacer una pasada sobre la entrada, por la prioridad, ya. ¿Podrían ser publicados y ha llevado a su alrededor de los presentes? El tema del puntaje, ¿no? ¿Por qué no? El pack, sí. El pack va a ver para todos. Ahora estamos con sobre la máquina, con un propósito para todos. Yo creo que el puntaje, el puntaje es lo que vale como un proyecto. Eso es el proyecto del antiguo, el proyecto de evaluadores. Más que nada, el puntaje lo valoran muchas personas. Entonces, ahí se quita el seco y ahí se dan puntajes. Pero lo que puede pasar con los puntajes es que se publican, no sé. Que la gente vea que quedó por décimas, ¿no? Y por décimas, ¿no te dices un proyecto mejor que otro? Entonces, no queremos publicar porque no vean como ranqueado el proyecto mejor que otro. Porque si un proyecto saluvo, no sé, 100 puntos, y otro 90, no quiere decir que el de 100 es mejor que el de 90. Al menos en términos de la calidad. Sí, el piso tanto. Solamente que para efectos de concurso hay que decir, digamos, que es así. Pero lo primero que se dijo en el taller CERO, que fue allí en Ciudad de Chile, en Arrafau, porque hay que ser el vendedor de nuestro video. Y a base de eso iba a ser un sorteo. El video es que no queremos discurso esto. Es así, es así. Todo lo que yo estoy diciendo acá, ese concurso está limpiado en el BNC. Justamente lo que no queremos, y lo vamos a ver al principio, de hecho lo va a mostrar un video que no queremos que ustedes digan. No queremos agentes de venta. Queremos que sus propios proyectos, que ustedes los prueben, y nos cuenten si es que es real no. Si solo hay una idea y el modelo funciona solo en su cabeza, entonces, digamos, para este concurso, insisto, es una comunidad más grande que el concurso, pero para este concurso queremos que la gente pruebe sus proyectos. Es la vida real. Sobre la ventura del BNC 2, que tenemos como los puntajes, pero no como el ranking, sino por ejemplo, la autorización, decíamos, esto de 100%, esto de datos, eso antes de hacer la primera voz. ¿Puedo ver el final? No, no va a haber feedback. Lo que dije es lo que va a haber. Va a haber feedback al final del concurso y nos va a mostrar el tema. Ahora, hay una comunidad, puede verme, yo, si van a un mes, voy a hablar de WM solo a 12.0. ¿Ya? Que quien me quiera pedir feedback a mi, yo pedirle otro, el sobrevivido. Pero yo no lo, yo no lo he evaluado. O si yo, voy a ver su modelo, voy a ver su proyecto de electrónica. Ok, pero yo no lo he evaluado. ¿Puedo ver su proyecto? Mi modelo de negocio es que, si tienen que poder decir que tienen que ir por todos lados. ¿Ya? Si tienen que ver el caso para que esto, después de entregar los cambios. Ya solo vamos a ver si, ya. Por lo que viene, acércate. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si, después me guía, me guía el tomar. Bueno, respecto a la base, de que, como dijiste, ah, ya, de que, hay que ver un estudiante en la, ¿sabes? Pero por ejemplo, en mi equipo, los estudiantes estaban juntos. Y, cuando empezó el concurso, era el estudiante, eso se puede, eso se puede, veanlo ahí. ¿Tú, era el alumno? Sí, tranquilo. O sea, veanlo ahí, por la chiquita. Claro. Si no le responde a un mail, al tiro, o sea, yo le respondo a la semana, yo no, si no le responde a un mail, al tiro, porque era de banda alta, pero eso siempre, la verdad que ya siempre, un mail va a tener razón. Personalmente, yo respondo a la semana. Eh, hasta el domingo, si se va a andar domingo, la tarde. Eh, ya, ¿a dónde se va? ¿Me contracuchaste? No. Bien, como les decía, va a trabajar. Va a trabajar muchas cuestiones, pero esto es como los temas iniciales. Lo importante, y simple, esto es su tema. no es un seminario, no es una charla, entonces, no tiene que ser todo construido, entre todo lo que estamos acá. si me hacen una pregunta, mira, este es mi vida, bien o mal, probablemente hay alguien acá que tenga un proyecto racional, que sabe nada. Entonces, por favor, démonos fijar, entre todos. Ok, eso es súper, súper importante. Eh, en verdad, muy importante. Y, obviamente, licitaciones por acá. Eh, quedaron 150 proyectos de los 1.000 iniciales que estás postulando. Nuevamente, por eso, creamos también la comunidad Facebook Jumper Chile, que es un proyecto más grande, que es un prototipo ICER, eh, para que, todas las personas que están, y no, concursando actualmente, puedan estar ahí, compartan sus proyectos, o sea, hay gente que ha guste algo y empiezan a hablar, ayer, hasta ayer hubo una conversación de inversionistas, o sea, como, cuando el cubador había robado ideas, cosas así, se está hablando cosas muy interesantes ahí. Así que, métanse, Jumper Chile, eh, un grupo de pesos, pero está anunciado. Hoy ya lo vamos a anunciar. ¿Ya? Para que sea. Bien. Y ahí, ustedes todo lo que tengan. ¿Ya? Si alguien, yo tengo una carpeta también en Dropbox, con harto material, me la viene en el mail, me van a subir el de Dropbox, y se la postaron. ¿Ya? la viene feliz, esto es compartir, yo creo que, eso, eh, siempre ayuda más que vida. ¿Ok? Como, retomando, tres puntos. Uno dice una, una BBT, que es un valor importante, la BBT inicial. Esa BBT está ordenada de tal manera, que con esa BBT, ustedes la estulan un poco, y pueden ir a venderla a alguien. ¿Ya? Para vender como su idea o algo. Pero eso no es lo que hay en el concurso, eso es como la idea inicial. ¿Ok? Pero ahí ya tienen una BBT, más o menos ordenada, de lo que, ahí se les puede pedir un inversionista, o un asociado, o un partner, lo que sea. Luego, un nuevo negocio, hipotélico, que ustedes bajaron, ah, sé que el proyecto me va a avanzar, pero, trato de hablar poco a poco. Eh, bajaron lo que estaba en su cabeza, y lo llevaron a los campos. Eso es lo que hicieron. Eso no era real. ¿Ya? Luego, hemos testeado con este Valiation Board, algunas partes de ese campo. No todo. Algunas partes. Y hoy día lo que tenemos, deberíamos tener, de un modelo de negocio, medianamente testeado. Es decir, saber más o menos, quién es mi cliente. Y eso, tenerlo testeado. Si, mi cliente, o sea, no sé, viendo aquí alguna, me saco un pedito a ustedes. si bien, no sé, son, las comunidades de los campamentos, paliarias. Y que las comunidades de los campamentos, van a ver, van a usar mi producto. ¿Ok? Van a usar, mi aplicación, no sé. Entonces, hoy día, de nuevo, el MVP, el JumpPitch, que le pusimos, porque es una, creemos una versión mejorada, del EleatorPitch, que, a mi para menos, no hice mucho. Como, o sea, de nuevo, mi compadre de teatro, que estáis, fue ganable, Victor Pitch, y yo estaría, en mi prestaja. O sea, no sé, te rompieron bien. Mi compadre de teatro, sabe, muy bien, ¿y cuánto yo evalúo, el valor de que es? No, mucho. O sea, depende del desplante, proteín, y cosas así. Vamos a hacer un brainstorming, que les sigo a ustedes, para ver si es un buen brainstorming, no va a ser el mejor brainstorming, pero yo creo que, estamos bien preparados. Vamos a hacer un análisis de sustentabilidad, y vamos a tocar un tema final, que yo creo que es verdad. Este taller, yo lo, 3 horas es antepedagógico, yo lo sé. Así que, lo vamos a hacer en 2 horas, igual sigue haciendo que es antepedagógico, y vamos a tener un break al medio, y traten de quedarse la otra. Yo creo que, mira, el último taller de Jazz Chile, después viene una jornada para los 40 finales, ¿está? Y traten, traten de aprovechar, traten de aprovechar este taller, son 2 horas, no es nada más, y traten de estar todo el tema, ¿ok? Sobre todo, por el tema que viene al final, personalmente, yo creo que, puede ser muy interesante. Empezamos, ya. Aquí, ya crecerá, adicionalmente, sus cosas, o sea, sus proyectos, su modelo, eh, o sea, puede trabajar, practicar el grupo, el modelo. El producto mínimo viable, ¿Quién ha hecho el producto mínimo viable? ¿Quién tiene el producto mínimo viable? ¿Quién tiene el producto mínimo viable? ¿Seguro que vos vienes? ¿Nico? Fuerte y claro. ¿Cuál es tu producto mínimo viable? Nosotros, en un interés particular. Ya, tenemos un prototipo, listo, que estamos testeando, por el estampamento Peñalolet, la municipalidad de Peñalolet, por ende, la gente ya puede usar la aplicación, o sea, una opción de, etcétera, de una aplicación web. Entonces, ya tenemos lo mínimo, para que, probar, la hipótesis, de forma perfecta, a la aplicación. Muy bueno, muy bueno. Ya. ahí teni, un acercamiento, que era realidad. Ya no es que, ayer yo hablaba con un grupo acá, de un laboratorio, que están haciendo algo para un almacenero, con tema de carga celular. Y, ¿cuál fue el producto mínimo viable que hicieron? No, hice un video recreacional, para mostrarlo a la clase. O sea, eso es más que real aún. ¿Está bien? Entonces, el producto mínimo viable, mínimo viable, es justamente, es lo que nos acerca la realidad. Tiene que ser real. O sea, ni siquiera se encarga, no tiene que ser real. ¿Ok? Otro. ¿Tú, señor? Yo. O sea, yo no estoy muy seguro, si es que funciona, oye, nombres, pero, lo que nosotros hacemos, personalizados, por, o sea, que por un lado, hay, y en este momento, estamos trabajando, por Facebook, que es algo más fácil, después reclamamos la página, y por ahí, nos han estado llegando gente, que producen diseños, y gente que ha querido comprar, y que no les harán, por su función. Bueno, bueno. Y, gracias. Mirá, vos lo dijo, que fuera una, no, que no va. ¿Y qué le parece, que no va como grande, sino, que haría que alguien concierte? Mira, ¿cuántos diseños han subido, el diseño? Por lo menos como 5. Ya, 5. Eh, acá una vez le pasó algo, en un concurso que hay acá, en la Católica, que, acabas de estar acá, que acá le dijeron, mira, tenemos 100 usuarios, nuestra aplicación, no sé, 300 personas las descargaron, otros las sacaron, cachai, pero ya tenemos 7. Y el inversionista acá le dice, que era un concurso como top, le dice, oye, pero como se te ocurre, cachai, si entienden nada, que en Chile tiene 7 millones de personas, cuando 12 millones de personas conecta a internet, no sé cuánto son, pero, puede ser algo, entonces, como tení, 100 no hay, cachai, y otro amigo de Silicon Valley, tenía, 10 usuarios, en su página web, y todos le compraran el producto, o sea, todos los inversionistas crean, o sea, tener a alguien, ya arriba, de tu obligación, o alguien que está dispuesto a usar lo que tú estés proponiendo, eso ya es género, entonces, 5, no es el número, maquilás de la guía, y es donde me voy a correr, pero, 5, es una buena, 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 muy bien, es un resultado, el fondo, cuando van a llegar gente, o sea, para comprar, comprar a gente, lo harí yo, se lo ha querido subir, pero, no puedo expandirlo mucho, porque si no hay algo solo, 免疫ario porque ya está, no vamos a dar, no vamos a, nos queremos comentar mucho, o sea, queremos guardar el momento, para armarnos, o sea, a eso, el gusto conservamos, ¿no? ¿Quién más por la galería acá? que quieran a partir del libro, o sea, mínimo producto y algo. Gracias. ¿Conocemos gente que encontró la página y que encontró la página? Por la página. Buenísimo. Ya. De ahí, vamos a seguir adelante. Muy bien, lo que vi es el día. Puede ser una aplicación y que tenga usuario regal. Puede ser, no la aplicación directa, pero yo lo puedo simular en otra parte sin tener algo web. Siempre ahí, eso es explorar la creatividad. Siempre es súper, súper creativo. Entonces acá, por ejemplo, no sé si alguien vio la película esta de Steve Jobs. ¿Cómo se llama? Piratas de Silicon Valley. ¿Quién va? Chapa, bien en Malagut. Era un poco, no sé, hay alguien de cine por la cúpula, pero... Había un acto extremo entretenido, pero encontraba un momento el proceso inicial. Y en el libro de Steve Jobs también se cuenta un poco. ¿Cómo era el proyecto? No sé si era este realmente. Puede ser que era algo así. El primer prototipo que hicieron de la máquina. Entonces era algo como una pantalla, ya evolucionaban las tarjetas que habían. Y hicieron algo así. Agarraban, no sé. Esto puede ser de una máquina que vi. Le pusieron la tecla. Y le pusieron este tipo de esta de ahí. Ahora, el producto mínimo viable, la idea es que sea con las características mínimas que tiene su producto o servicio. Las características mínimas relevantes. Y acá, una burba. Número de características en el eje de aquí. En el eje Y. Número de, como, oculto. ¿Cuánto va a ganar? Algo simple, algo complejo. Yo veo que, si voy avanzando lo simple, el usuario le va agradando el producto. Y voy aumentando el número 40. Pero llega un punto, en que el producto ya es muy complejo. El producto necesita un normal. El producto... Bomba no suerte. Ya, pero... ¿En qué bomba? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y, en serio, el producto será algo como Perú. No sé. Algo posibles porque tenéis que... En el hitscel. Y... Llega hasta que lo dé. Entonces, cuidado, que el producto mínimo viable sea con las características necesarias. No pongan toda la complejidad. ¿Verdad? O No dejes que ponerle todos los formularios que sean estímicos del gobierno. No dejes que ponerle todos... o agentes que equilibren, tu poder grande, no, anda tranqui, ve las características mínimas del producto y trata de despegarlo, ok? ya, aquí, alguien que quiera como recibir feedback sobre lo que cree que son las características mínimas del producto o servicio ¿tienes que explicar la idea? corto, digo, que nosotros tenemos un local de alineación ya para acá, explica la idea y después tiene algunas características que tu creas que son real tenemos un local de alimentos, pero la diferencia que queremos marcar es con la individualización de clientes es decir, que actualmente en el mercado los locales de alimentos se especifican en buscar cantidad de clientes nosotros queremos especificarnos en individualizar y en el seguimiento de cada cliente cosa de que la mantención del cliente es la prioridad del hogar nuestro problema es que, cual sería nuestro producto y el mismo viable ah, ya, eh, tu tienes que ir al restaurante? o algo así? no, tenemos la marca y a los manos un par de boletos ¿tú quieres ir al restaurante o la aplicación que va a todo eso suficientemente? eh, el restaurante eh, el restaurante eh, ya se me ocurre la buena idea, pero, acá ¿alguien que esté metido en el mundo gastronómico? eh, hotelero, no sé, ¿qué queda de este impacto? ¿tu nombre? Cristoo Festival Alex ¿alguien? uno puede ser asociarse y buscar estos socios asociarse con un restaurante alguien amigo tú puedes testear en un sector o en alguna mesa en alguna mesa puede ser una encuesta como entretenida como socio y lo otro lo que hizo el Conexpo de Nathconnats o sea, mi compadre en verdad está obsesionado con que en cada esquina del mundo haya un carrito de Nathconnats y así darle trabajo a todo el mundo o sea, él lo quiere y de verdad lo quiere pero él empezó con un carrito entonces puede ser a veces un no restaurante sino un servicio como más chico, típico carro de... ¿cómo está el servicio? algo, por decir un inteligente ¿cachai? puedo palestiar un carrito una vez se ha iniciado en el campo de una universidad ¿cachai? la universidad es como tensa, por ejemplo en la Chile, en la Gato no sé la universidad de la Osepción o en algunos campos o en otros universidades donde hay mucha gente eso es una buena forma de este club si es que es tu público no, no efectivamente un público entre la gente es el 24 bien y las universidades siempre te dejan hacer eso o sea, depende se empieza a esforrar ahí te voy pero mientras no ya, fuera hay que conversar si es que no te subís me notan bien ya ¿alguien más que quiera preguntar sobre la característica ¿cuál es la miniatura? ¿tu nombre? Rodrigo Rodrigo mi producto es es un probiótico entonces primero hay que desarrollar toda la parte del laboratorio probar si funciona entonces mi duda es ¿cómo te haré el producto? ¿qué he tenido hoy día? hoy día tenemos solo como las bases científicas que valían la idea ¿qué es un probiótico interés de droga y el mercado? ¿qué hace? es recombinante o sea lo creamos con artificial para que se solucione un problema de tolerancia un problema particular y de tolerancia a las cosas el probiótico te soluciona la instrucción a las cosas entonces queremos obviamente llegar a esa acertividad pero no lo tenemos todavía como un prototipo entonces ¿cómo testar en el mercado cómo llevarlo antes de tener el problema ¿hay algo hoy día que te solucione problemas de tolerancia? sí que hay ¿pero qué? ¿una pastilla? hay pastilla y hay otros probióticos que lo están haciendo la innovación es que nosotros queremos mejorar lo que los otros probióticos ya acá en Chile hay algunos que hacen acá en Chile no ¿quién toma probióticos? ¿alguien? ya si no están como para las mamás ¿alguien toma un probiótico? ¿alguien hay historiante de la lactosa? ¿acá? ¿sí? ¿tomáis algo ¿alguien? pastilla de lactosa pastilla de lactosa ¿y ahí puedes tomar la leche normal? ¿qué? ¿puedes tomar leche normal? intento la leche normal con lactosa pero sí lavado ahora viene la diana un loco y hacemos el comercial los probióticos no se pueden tomar porque tienen leche ¿alguien se le ocurre? ¿alguien se le ocurre una idea? ¿cómo podemos testear estos mínimos? esa es la pregunta ¿alguien se le ocurre? ¿cómo puedo solucionar esto? ¿cómo lo puedo probar en la vida real? vamos ya hay mucho aquí la sucesión esa es la pregunta ¿alguien otra pregunta? ¿alguien otra pregunta? ¿alguien otra pregunta? ¿alguien otra pregunta? ¿alguien? 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 lo primero que tendría que ser empieza a hacerse un trabajo web se componen una sociedad y empieza a la organización de las cosas y empieza a apreciar el producto a la gente empieza a decir que está en una laboral y le refirma porque tienen esas personas que están cumpliendo un producto ¿alguien? puede ser el problema con eso es como lo llamaban o sea yo encuentro muy bueno es barato puede ser o una página Facebook que está en una encuesta de una página Facebook pero nuevamente la gente no hace todo lo que dice al revés entonces ese es el problema con la encuesta de esas cosas o sea si bien es bueno hacer encuestas a veces ver algún tipo de cosas presentaciones y ese tipo de temas no siempre es bueno para ver por ejemplo para analizar y testear un comportamiento de compra es que el probiótico primero existen personas que entran al supermercado pensando en comprar el probiótico y otras personas pasan por el bando de los supermercados y ahí recién toman el probiótico ¿alguna otra idea? sobre esa idea ya o sea tratemos de esto darle como una línea ¿para qué personas se pueden controlar las sugerencias? para personas con problemas con intolerancia de la gente que se adquiere en internet de foros donde hay gente que quiere la gente de archa y de la contactar y todo como los usuarios extremos que nos pidamos también como contactar tener a gran no sé hará un foro de intolerancia de la lactosa ¿cachai? entonces des ahí preguntarle a alguno y no sé testear ahí preguntándolo más que nada digo en el caso de él es complejo porque es un tema súper científico cuando son medicamentos cosas que tienen que pasar por una serie de pruebas a veces en ratas y cosas para detectarlo o sea puedo decir que tengo un remedio para cáncer y claro todos los que no cáncer no hay que demostrar pero primero tengo que decir que funciona es el primero que tiene que probar que funciona científicamente que es súper riguroso y después poder llevarlo a los esos dos puntos me hago un punto yo creo que hay que avanzar más sobre cómo llevarlo a la realidad de también los procesos que tiene el MISAL y y el ISP entonces no sé cuánto demoraría que demoraría desde que empecé a desarrollarlo si lo voy a presentar el ISP hasta que lo voy a sacar a la vez quizá una vez no sé no sé no sé no sé sobre eso ¿qué tan malo sería si es que se desarrolle el producto sin esa parte pero de ti que se vende el MISAL para ver qué tanto tiene que ser del signo ya supues otra cosa yo creo que puede ser llegar ya ¿qué tal? ¿cómo hacer eso? pero voy a hacerlo con el círculo de chico no sé con amigos que están en un curso de la universidad ahora pues otra cosa y esto también yo creo que lo hago las pastillas con lactasa de lactasa con recetas sin recetas sin recetas solo venta en 300a para tu farmacia ya puede ser una cosa también por amigos o gente con problema lactosa vender el probiótico típico no sé pido los pastos con la pastilla al lado de la lactasa ¿cachai? o sea no sé mira oye tú te tomaría esto tomar esta pastilla con el probiótico que cuando la hace me trae te gusta no sé para mezclar un poco las dos cosas porque una cosa es un probiótico y otra cosa son productos para la intolerancia de la lactosa ¿por qué idea? sí por qué idea lo que dijo bueno entonces como se va a hablar también eso también es una base más técnico y más entonces quizás la idea van a hacer una bola de conceptos y quizás un paramiento de evolucionarios o utilidades no sé reconocemos ya que es como una base que hay que hacer por el lado de la ciencia en esto químico biológico y cosas así y esto se podrá modelar si funciona también si es que la mezcla es óptima cuánto no sé preservante todas las posiciones necesitas si es que se puede hacer la mezcla ya pero bueno de ahí bueno si es que alguien se le ocurre algo ahí está vamos a seguir avanzando ¿alguien tiene preguntas sobre otra cosa? ¿alguien? ¿no? aplicaciones y sitios web esto es como tips no es lo que hay que hacer o leer en reo prueba concepto crear una lista de correo o sea algunas veces uno puede abordar lo legal pero uno que ha hecho no sacar correo para la universidad está llena entonces uno puede hacer tirar ahí una encuesta o un grupo de pesas ¿cachai? veanse ahí te va con un amigo explicado que uno tiene que poner abajo si es spam yo estoy mandando este mail porque está ahí en esta base de datos y si quieres te suscribir te manda mando mela ¿cachai? o sea no aquí se llega hay que tomar precauciones para no ¿qué conoce las páginas de lanzamiento de páginas? páginas de lanzamiento son típicas estas no son muchos últimamente o sea que bueno que no muchos la conocen pero esta es una nomás y esta es la la churro la churro.com se va a ver acá y pueden hacer rápidamente 5 minutos esto va a estar subido rápidamente pueden hacer una página de lanzamiento te ponen un fondo rico te ponen un mensaje mira suscríbete acá son páginas para pedir mail suscríbete acá y te vamos a avisar cuando se lance nuestra página y entre todos los que se suscriban antes vamos a lanzar ¿cachai? y hacer la promoción y vos le cuentes ya para cachar para captar ¿qué conoce Balsami? ¿cómo se conoce Balsami? ya ya esta también se está usando últimamente a nivel de estas cosas yo no sé quizás la más todos los más conocidos ya Balsami es sueldo tiene un trailer de 30 días y es para ser prototipo a ver ¿te la mostró? no no ya una página va a ser prototipo por la atención acá está eh esa es la interfaz de la página entonces usted acá en esta zona puede hacer prototipo de su página o de tarjeta o sea con un amigo le hicimos una tarjeta acá en verdad queda muy bonita para aplicar el concepto de la página para explicar cómo se mueven los usuarios dentro o sea quizás se utiliza otras cosas pero yo he visto gente que lo utiliza ahora ¿ok? hacer como el mock-up que se llama de la página o el borrador inicial ¿ok? ¿alguien tiene otra página buena para irme a favor? Wix ¿cuál? Wix ¿no sé qué? bueno por el web y aquí .com Wix .com el único problema es Wix que tiene mucha publicidad de ellos mismos ¿y qué aceptó? crea páginas online gratis a cambio de la publicidad de ellos ya hay una página ya se ve muy fácil la publicidad es súper estética igual que la página esa es la gracia que tiene ya pero tiene muchos Wix ya sí y así es la página todos estos comentarios si alguien tiene más páginas lo que utiliza el Facebook que está ahí para empezar a compartir ¿ok? obligaciones web y sitio web obligaciones para pagar eh también podemos ¿quién trabaja con desarrolladores aparte de lo que yo estoy haciendo? ¿para quién? ¿qué persona lo tiene que hacer? yo por ejemplo en las cosas que hago yo no 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 ahí siempre me va a sustituir la plura y el color entonces tengo que la marca otra vez y así uno busca socios eso es lo que hago yo busco socios que programen no solo no contrato ¿en verdad yo creo que es mejor un socio? ¿quién tiene socios que programen? ¿y cómo trabaja en él? él hace todo ustedes estudian que meter un poco o sea no sé no sé los casos de uso de ejemplo participar en eso meter un poco más en tona de la estética o en tona de ser que es muy importante el tema de la presentación visual que tenía el software o la aplicación que un despliegue que también ha entrado o sea igual que uno puede ser un poco en el norte informar y verían las cosas también ese tipo de cosas etcétera que es mejor o quien tiene la experiencia contratar a alguien o trabajar o asociar a alguien asociar yo no sé lo que es mejor pero yo digo lo que porque yo lo valoro más y alguien vale tanto por la idea tanto como yo y eso es la mejor forma de hacerse igual siempre depende de la finalidad de la acción que sabe que es mejor por ejemplo nosotros para diseñar el logotipo yo lo tenía dibujado y lo tenía que pasar al computador contratamos a alguien que por tres lucas no lo pasó al computador lo digitalizó y yo pero nosotros le teníamos que dar el complejo inicial y si para cosas gastronómicas asociamos un gastrónomo que ya es un trabajo que es mucho más perfecto si eso es muy importante quizás con los minutos como más central el emprendimiento asociar a gente que esté elegida luego lo importante la estética aquí nos ha hecho mucho pero sé que es importante que la gente que lo hace lo hará bien pero eso es importante no o sea yo al menos cacho cuando una página es como rica y no en verdad si uno puede despear eso y es mejor a ese lanzar una página de lanzamiento esta la password antes que una página si tiene la página acá me acuerdo porque ahí se puede quemar o sea que alguien vuelva a entrar a esa página es muy bueno y en verdad a uno le gusta la página a no ser que sea el de gran contenido hay páginas como de gif que sea algo de hackers que son horribles pero o sea estéticamente pero porque el contenido está ahí es muy bueno entonces a veces es preferible la página de lanzamiento en tema de tecnología nuevamente tener en cuenta las características mínimas que tiene el producto ya traten eso de testearlo bien y de conversarlo antes luego hacer un protótipo físico que esto lo que hace Apple por ejemplo para sacar el iPhone 6 7 8 9 10 lo que ya han hecho yo creo en verdad es hacer un protótipo una maqueta del producto esto es con plástico no sé qué cosa y se pueden hacer unas maquinitas estas maquinitas donde tuve o sea si alguien tiene otro tip lo hice está en Santiago Vigilfex y queda en Marlo Italia uno paga no sé 30 lucas mensuales o algo así y vos vos ir allá a usar las máquinas y tenés mi oficina ahí el el tiene esa maquinita plaza puerta el tuve plaza y eso es tipo de esto siempre hay procesos formales para llegar ahí pero siempre puede ser la web no sé estoy allá en Chile este pueblo te digo lo que está acá no sé Corea de Venus o yo los materiales Yo sé que amigos han ido a algún otro de acá de la Católica y no es problema. Entonces yo creo que eso siempre se puede. Y acá futuramente, acá en Ingeniería yo creo que también hay, no sé, o sea, no estoy seguro, pero debería. Y acá futuramente, en Centro de Innovación, la idea es instalar todo un centro inspirado en el MIT, de sala de prototipas. Entonces, en septiembre del próximo año vamos a probar de acá. Entonces estas cosas, probé en canales, modo de entrega, como a la gente le gusta recibir productos. Es muy distinto si me llega un libro, no sé, en la bolsa, si me llega la cajita que dice Amazon, con algunas frases. Es muy distinto si, nosotros en un ramo acá estamos analizando la experiencia de compra de Shell. La experiencia de compra de una vecinera, que es como una cuestión, primero de la ley de una vecinera, y después me hablan de experiencia de compra de tipo Starbucks, y una vecinera es como la de una. No sé, lo voy a probar, ah, pero quizás las niñas que atienden, no son tan pesadas. Vamos, vamos a la vecinera. Y la cajera era casi como, por favor, los tipos cargados. Entonces hay gente que te quiere echar del local, entonces ustedes también cuidado como están entregando productos. La idea es como a la gente le gusta recibirlo. Y aquí un punto para temas sociales. Una vez en una columna de Pironi, sobre el tema como político, yo le dije al tema social. Hablaba, ¿cuál es la diferencia de resolver un conflicto mapuche entre otra gente y otro tipo de gente? Entonces, cuando vayas a resolver el conflicto mapuche, o vayas a trabajar con temas sociales, y llegas ya, tranqui, cachai, no sé, con pantalones normales, con computador normales, normales ya. Hablando normalmente, hay que seguir ahí, y sorry, pero es verdad, cachai, si llegas al campamento, si llegas a la comunidad mapuche, no sé, con el terno, sobre todo, cachai, con la vestimenta, sobre todo. En verdad, cachai, si quede distinto a la gente, si quede con el MAC, cachai, abajo de los brazos. Eso es muy distinto, en verdad distinto. Entonces, cuidado ahí a cómo estamos llegando o trabajando en temas sociales. Y eso en verdad importa. En verdad importa. Así que, importa el canal, importa cómo le hacemos llegar el producto a la gente, o cómo ellos reciben esa visión. Ok. Ya. ¿Alguien, después de esto, que quiera compartir su producto bioviario? Súper conmigo. Rápido. Ahí. Me sentí para que ha sido muy agradecido, ¿no? La palabra. Hola. 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 Soy Juan Dipartano. La palabra, ¿ subsúsculo comienzo actual. o que una cosa que sobre핥ña muestra del que va ser escucho, por los miedos para poder aclararnos a mi internet, que es mi interés que a mí es nuestro… Y este es mi trabajo, a lo hablante. Ya. Importante ahí… ¿Como ves este interés? ¿Cuál es tu...? Ese es… Ya. Me hace un paso más. Ec leagues, ya solamente no sé¿ por qué es tuстро? como no soy el tope de esto, pero trata de hacer un paso mas, que te agache como magia que la gente se inscriba en algo para tener uso gratis, una prueba gratis osea no se, pero cuanto me ve mi video es porque la persona que hizo el video me hizo muy bien no es que hay productos cero lo mismo que pasa con la fuerza de venta si yo mando fuerza de venta al vendedor excelente, es pacto de, y asi estoy probando y la gente le gusta es un pacto lo hizo la fuerza de venta bien, porque la gente sabe el vendedor bien no es que el bruto sea bueno, o este solucionando algo relevante ok? y lo que dice ya te va la es como si ya, cuando el video no se procesa la palestra de gistarte o alguna cosa asi hay una persona que va a ir a echarlo si, pero el gistarte es otra cosa si, pero como el gistarte es otra cosa si, pero como el gistarte no se le llamo cuando fue posiblemente no, porque ahi estais testeando ¿que estais testeando ahi? ¿cuanta gente pondría plata de tu producto porque vio ese video y porque yo la descripcionaba? no estais testeando como se llama Juan? mas asi mas asi creo yo acá con respecto a la fuerza de venta quiero recordar que el 80% el 100% prácticamente el 80% de la compra son irracionales y la gente realmente compra con compra y eso se ve reflejado en el presente y muchas veces se robota la compra o la compra racionalmente muy bien, y en los diseños si, pero, os pongo que que esa compra sea racional pero porque alguien la robó carácter racionalmente si por ejemplo así porque el color, el aroma o el modelo sobre el mercado un dia, osea, no se si esta aca pero, alguien queria en la evaluacion que oi, queria hacer un programa previo a que la gente antes de ir al supermercado eligiera su producto y despues te da un mapa donde pasar el supermercado quien, que supermercado quiere eso? ninguno ninguno, el modelo del supermercado es poner cuanta costa las cosas por eso debe maximizar metro cuadrado esa es su, 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 como variable de maximizacion y cuanto tu te pasees es cuanto compras que medio de tumbo y estas a como en la caja express en la caja express en la caja express que no es express un sector especial tiene cosas tiene cosas rodeado, que mercade ese es el modelo sobre el mercado y aqui tocaba un tema que lo vimos antes en el taller 2 osea, yo lo vi al menos es a quien le esta resumiendo el problema a el probablemente el compadre se esta resumiendo el problema a el y a sus familias y a sus consumidores pero ese problema no era el problema que tiene el gerente sobre el mercado entonces quizas puede ser un momento social con eso otra cosa o una pagina arreglada otro tipo de cosa pero sabe el gerente sobre el mercado que pasa si le esta arreglando el problema suponte al cliente al supermercado y al supermercado le esta aumentando las ventas ¿cachai? ahí tecnicamente el problema osea el problema es que el problema es que el supermercado a ver responde el problema al supermercado si le quieren aumentar su venta ese es el problema y esto es muy importante también yo lo aprendiendo tengo experiencia pero tuve la suerte que alguien me lo dijo a ninguno uno no va a venderlo en un supermercado uno va a vender al gerente de marketing o al gerente de operaciones o al gerente local a esas personas no les venden uno no va al jumbo va al gerente operaciones del jumbo y al gerente operaciones del jumbo el que tiene el problema el gerente operaciones debe de rendir cuenta el gerente de agente general porque el gerente no se detiene el gerente de operaciones debe maximizar el supermercado como esta la venta el gerente de operaciones tiene mil problemas tiene poco tiempo, bla 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 tiene poca plata es un supermercado igual que nosotros pero no tenemos eso entonces ese supermercado no es la marca a la empresa entonces eso es poco cuando se acerquen a la tenda pero estoy solucionando el problema que tiene jumbo y todo osea lo tiene jumbo porque las personas que están ahí tienen un problema y es muy distinto cuando tu vas a una parte y le decís y la slide dice jumbo quiere aumentar la venta yo te ahorro tiempo hay que apuntar al gerente de operaciones y le decís yo allí te ahorro el tiempo tu vas a hacer mas tiempo que tu familia en la rendición a tu gerente de marketing y de agente general es mucho mejor y tu pega al final del día va a ser recompensado va a ser muy distinto vamos a comentar eh, tal vez vamos a hablar todo si yo quiero decirte una pregunta que nosotros tenemos entendimiento que hay una red decisión que esta asociada a otra red decisión y por ejemplo el primer cuando recen se hizo un lanzamiento que fue para las candidaturas del Facebook ehm ah, su rey perfecto igual en un periodo que siguió de 3 días o 2 días llegaron 100 personas y despues la cosa se estampo un poco despues para promover que la gente como que testeara el producto por ejemplo sorteamos una entrada al cine o cosas asi y no pescaron nada entonces mi pregunta es como como se puede potenciar la rueda del producto osea el testeo por parte de los usuarios como se puede promocionar eso como se puede promocionar eso claro como puede ser interesante para alguien es un producto que no estaba ni finalizado ni que aparentemente como que le aporta ninguna utilidad viste lo que hizo el grupo ayer de laboratorio de innovación yo no se que acá viene lo que ellos hicieron lo que ellos hicieron nos sentaron a un chiquitupo en un sillón y nos empezaron a mostrar imágenes y con tarjetita roja y verde uno levantaba si es que le gustaba si me gustaba el personaje que salia la verde si no me gustaba una roja y se dieron por primera vez muy dispare entonces esa es una forma rápida inmediata primero de testear si a la gente le gusta hacer eso todos nos entretuvimos de partida todos, estaban pedidos profesores, alumnos mucha gente todo nos fue muy entretenido y segundo después nos dijeron que el candidato supiese pero de esta forma entretenía no que el candidato haga una encuesta la tigre pero por ejemplo en ese caso porque ustedes tienen intereses sobre el tema y todo eso pero para alguien que no esta ni ahí por lo que se esta haciendo como se puede llamar a una persona X como que no tenga alguna característica tan propia como se puede atraer a alguien para que fuera todo a mi seguro es como cosas que he hecho tratemos de ver que dice el público que te pongas desde afuera piensa en ti viendo un producto no se como a ti te puede interesar eso si ni siquiera eres mujer no se tiene que ofrecer de partida algo atractivo como un premio, un regalo típico de estas páginas que ofrecen computador, notebook, ipad a lo mejor no cuentas con tanto de recursos entonces tenis que bajarlo pero ofrecerlo a lo mejor de una manera más atractiva es que cuando se intento eso como que la gente lo vengo tampoco pero con producto tecnológico no se intento como con una entrada al cine en base a la recompensa que van a recibir las personas que se metan va a ser el esfuerzo que hagan si me ofrecen entrada al cine probablemente me de la lata por 2 o 3 lucas hacen esto recibo un ipad y a lo mejor voy a compartirlo con mis compañeros con mis amigos y todo por ganármelo igual un click pero son 300 lucas que no hay 300 lucas se entiende pero hay sobre eso ayuda rápida por eso el producto mínimo puede probar que el producto no esta siendo enfocado del interés y la atractiva de los usuarios y ver de que manera lo voy a tornar atractivo ya hay un punto que actualmente en Santiago es casi imposible realizar encuestas a la gente porque ellos no están dispuestos a darse su tiempo para ellos es una pérdida de tiempo realizar una encuesta como yo no tengo 5 minutos para poder entregarte a ti entonces hay que enfocar la encuesta a que ellos te están quitando el tiempo a ti porque si la gente está dispuesta a quitarle el tiempo al resto en el sentido de que si ellos van a obtener algo de por medio ya sea información por ejemplo nosotros queríamos abordar la encuesta como vengan a preguntarnos como tener una mejor vida pero de por medio tu les sacas información como por ejemplo cuantas horas de trabajo te al día pero siempre y cuando la gente salga con algo de provecho como mire usted de esta manera puede vivir mejor la vida como hacerles pensar que ellos son los que están buscando ayuda y no tu en la encuesta alguien trape alguien que tenga la maquina de notar mail y que la gente la mantenga ehh ya pero bueno ahí se nos han escuchado como mismas cosas es justamente este problema es subarca a todos porque sube lo que hace es hacer encuestas eso hace sube entonces es como una encuesta para la maquina que hace encuestas si lograis ver como la gente contesta la encuesta resolviste el problema de resolverlo entonces no hay problemas ya hay que ver ahí osea estoy pensando en todo eso porque es una manera que estoy trabajando ahí así que algo es una problema ok alguien que era otro no ehh ehh ya podemos hacer un break sobre la osea ehh si para que se queden porque ahora les voy a mostrar como se lo muestro antes debe venir el todo y ahora que les voy a mostrar después les voy a mostrar un ejemplo de como se hace como se explica el proceso al final del concurso que es como ustedes van a ganar al final y eso es ojo porque ese bbt no se ha subido en ningún lado un bbt ejemplo que vamos a mostrar es un bbt que tengo aparte que es como una buena forma de mostrar el proceso que hice que no va a estar en ningún lado solamente que la gente que esta en este taller lo sabe y la gente que va a grabar nosotros hay que tratar de lograr algo porque es verdad primero el confidencial como el producto es confidencial de esto todo no pone el nombre osea es una amiga pero me dijo que no es una amiga que esta trabajando en la empresa que es una empresa que dio confidencialidad y segundo el valor agregado a usted y vamos a ver unos videos de como no se hace un elevator pitch muy chichoso como si se hace un elevator pitch en Yahoo y otras cosas generales asi que en 15 minutos yo empiezo a 15 minutos esperando ser puntual a la 11.16 ok a la última de la primera de la primera de la segunda se hace un viaje Gracias por ver el video.